Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente linda y preciosa, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el PN, el día en el que hayáis hecho click De verdad muchísimas gracias por estar por aquí y vamos a comenzar ya la partida Ya, 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 ya hemos entrado, yo no sé por qué, estamos en runa sapi en estos momentos gente Yo no sé por qué no me pongo a grabar antes Ok, vale, vamos a hacer una no competitiva, simplemente L me he puesto a elegir, a elegir, sabes, de los tres Voy a ir con Echo, de hecho Echo la muñeca victoriana Gente, os digo una cosa, todas las skills que tengo con Echo me fascinan, me encantan Ahora mismo tengo puesta esta Uy, qué bonito Es una piscina, oh, qué guapa No me había yo dado cuenta de el de runa sapi Tampoco me he parado yo mucho a verlo Uy, está, está muy guapo, eh Esta base está muy guapa Ok Vámonos gente Jejeje Jejeje Yo os cubro ¿Dónde está? Ah, tengo una orisa Vale Bueno, puede haber ido por el otro No, no, no Espera, ¿a dónde voy? Que es que no me sé el mapa, gente Olé Me he cargado al otro Yo me lo estoy cargando a todos Eh, eh Yo me lo estoy cargando a todos Vale Tío, le estoy cargando a todas Tío, me estoy cargando a todas Tío, no he podido Vale, tampoco he podido tanto Tío, seis kills Seis kills yo solita ¿Dónde está? Eh, eh, eh Ay, mierda Me he equivocado Me he equivocado Vale Tengo que Tener Vale Tengo que tener cuidado Vale Uno menos Ok Espérate Necesito un momento irme Voy a ir a por ti Tío Eh, what? Ay, mierda Ok Estoy dentro Vale Vale Me viene Me viene Me viene Me viene Tío, se ha puesto también a Echo Yo estoy escuchando a un Echo enemigo Ah, míralo Tío, llevo ocho Ocho kills con Echo Ok Ok Vale Vale Me voy a venir por aquí Mierda Vale Yo me encargo Yo me encargo de la otra ¿Veis? Yo me encargo Yo me encargo Aquí Vale Está ahí Tío Me lo he cargado yo solita Pa' que más Pa' que más Pa' que más Una profesional con Echo Vale Me voy a venir por aquí ¿Dónde está? Vale Está allá Vale Estoy escuchando Con puñetazos y todo Vale Gracias Espérate Vale 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 Ok Ay, 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 ay Bueno, 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 bueno Estamos ahí, eh Me está gustando muchísimo Tío, no sabía que... A ver Echo me gustaba bastante mucho Vale Pero creo que Al ser un volador Siempre he tenido Un poco de De miedo Uy What? Bueno Ha dicho Ha dicho El de Que llevaba Asimetra Ha dicho Trae que me ponga Otra vez al otro Que no podemos Permitirlo, eh Están avanzando Ven aquí Tío Tío Me está dando, eh Me está dando Con 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 el Hanzo Es que quiero coger Quiero Quiero eso Quiero Cambiarme Ahora Creo que me gusta más Moira No he podido No he podido Se me ha escapado Se me ha escapado Gente Vale 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 Ok Vale 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 Ahí está Vale Vale Tío Me ha gustado Esta partida Me ha gustado 17 5500 De daño Y pues sobre todo Eso es Tío Es que esta partida Ha sido Fantástica Tío Me ha gustado Muchísimo Esta partida Los dos Supos Se han portado Muy bien Conmigo, eh Así que se van a llevar La La van a llevar Gente Veis He puesto Precisamente La de No competitiva Pero que Elija Digamos Overwatch La partida Que entre Vale Hacía tiempo Que no lo hacía Así Vale 135 Y por supuesto La primera victoria Del día He hecho antes Una Pero era Una De prueba De hecho Me gustaría Gente Antes de irme Me gustaría Que me dijerais En comentarios Vuestros Mapas De Entrenamiento Con Los héroes Que me lo podáis Hacer Bueno Que me lo podáis También decir Porque A ver Yo sé Algunos Pero Entrenamiento No Lo de las partidas Personalizadas Sé que aquí Hay Que podemos Hacerlo Pero Me gustaría Saber Las vuestras Y me gustaría Saber Cómo puedo Yo Ponerme Cierta Cierta Una cierta Que me gustaría Ponérmela Pero No sé Cómo Ponerla Y que se me quede Así que Os lo agradecería Bastante Si vosotros Lo sabéis Y a ver Si sabéis Cuál es La que yo Estoy La que yo Hago Siempre Es muy famosa Así que Me despido De todos vosotros Nos vemos en un próximo Vídeo Chao Chao Cháu